Hola que tal amigos, soy Juan Carlos Cuello de Eventos Sin Límites oiga y estoy totalmente impresionado con todo lo que está haciendo mi amigo Ronald y todo su equipo de trabajo con la Fundación Team Pop ayudando a esos niños a capacitarse en todas las clases de música aprender a manejar y a tocar los diferentes instrumentos que maravilloso es traer un granito de arena a esta sociedad que tanto lo necesita, es que el cambio empieza por cada uno de nosotros y ahora la Fundación Team Pop lo está haciendo Felicitaciones para la Fundación Team Pop y Eventos Sin Límites también los invita para que se unan a esta noble causa aquí en mis manos tengo la boleta o más bien decirlo así el bono para que puedas participar de ese espectacular recital que va a tener inicio el primero de julio que canten los niños estarán los niños de los barrios Siloé, Petecuy, El Rodeo, Comoneros, San Judas, Sucre y Alfonso Bonilla Aragón únete a esta noble causa y contribuye con la donación mínima de solamente 10 mil pesitos o si quieres dar un granito de arena más puedes hacerlo Eventos Sin Límites apoya a la Fundación Team Pop en el recital recuérdalo bien, el primero de julio en el Teatro Jorge y Saad las personas que quieran adquirir la boleta, que quieran contribuir pueden hacer sus aportes o comunicarse aquí a la Fundación Team Pop Eventos Sin Límites, publicidad de alto nivel está apoyando ese espectacular evento estaré presentando ese día y para mí será un privilegio poderle servir con todo mi corazón a esos niños que tanto lo necesitan recuerda que el cambio empieza por ti si quieres que este país cambie no lo va a ser un hombre el cambio empieza por cada uno de nosotros el cambio es ayudar al otro ayudar a esos niños recuerda que Jesús dijo dejad que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos entonces es necesario que apoyemos a la Fundación Team Pop con esta bonita labor recuérdalo bien, primero de julio Teatro Jorge y Saad en el recital que canten los niños bendiciones para todos ¡Gracias!